¡Hey expertos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, no sé si me quiten el video por derechos de autor, pero es que aquí al frente hay una tarima con música. Y en este video vamos a ver la marca Escuda Motor Sighter de Venezuela, domina cualquier territorio. Entonces por acá tenemos el stand de la Escuda. Entonces vamos a ver qué motor tienen. Por acá tenemos una Escuda Adventure. Tenemos freno de tambor atrás, freno de disco adelante. Por acá tenemos el tacómetro digital. Aquí tenemos comando derecho con el encendido de las luces, el start y el cortacorriente. Por acá el cambio de luces, direccionales y pito. Y luz de salud. Vean el diseño. Negromate. Parece que es un motor 150. Carburador. Parece un peces a 30. El tubo de escape tiene un recubrimiento para que no te quemes. Vamos a ver por acá qué hay. Bueno, no se puede por allá porque están como estos días. Ahí tenemos otra Escuda. Este diseño me gusta mucho. Escuda Hero. Vamos a ver por acá. Preno de tambor atrás, freno de disco adelante. El paso de luces, veanlo acá. Estacionarias acá también. Start. El tacómetro ya es análogo. El encendido de switch, el cargador de celular. Altas y bajas, direccionales, pito. Pero vean el acabado de esta moto. Qué belleza, ¿no? A mí me recuerda mucho, no sé, al diseño de la calimática. ¿Listo? Por ahí se cayó eso. Este, vamos a ver por acá. Una string. Todos estos motores creo que son 150 centímetros cúbicos. Escuda, string. Freno de tambor atrás, freno de disco adelante, tablero digital. Comando derecho para el cortacorriente, luces y start. Comando izquierdo para altas y bajas, direccionales y pito. Y acá tenemos el cambio de luces. Ustedes vean este motor. Vean esta motocicleta. Qué belleza, señores. Vamos a ver por acá. Vemos otra escuda. Esta se llama. Bueno, esta es roja. Y la otra es naranja. Pero el diseño es el mismo. Vean esto. Qué elegancia. A mi parecer, el diseño es muy bonito. Es muy lindo este diseño de esta motocicleta. Me gusta mucho eso de estilos clásicos. Por acá tenemos los rines de paleta. La bombillería es halógena. Este es el documento del digital. Freno de disco delantero. Este es un motor de varillero parece. Este tiene la palanca de cambio solo adelante. Vean esto, belleza. Bueno, seguimos. Vamos a ver estas dos que están acá. Vean esta belleza, señores. Bueno, a mi me gusta mucho el diseño. Que son chinas, que es lo más fácil, lo más básico, pues, ya que cada quien le dará su gusto. Para mí, no hay moto mala. Hay moto, hay mal dueño. Entonces, ya sea, Scuda, Empire, Vera, KT, Bayac, Honda, Kawasaki, Suzuki. Cualquier sea la marca, el dueño es el que la hace ver buena o mala. Listo. Y estas alarmas, creo que, estas motos, creo que vienen con alarma integrada. Vamos a ver estas dos, rojo y blanco. Tiro. Escuda. Vean qué elegancia. El precio no lo sé porque no hay nadie aquí, entonces no les puedo decir el precio. Pero lo que les puedo decir es que la electricidad de esta moto es una electricidad de moto básica. Moto chino, puede ser de seis pines, cinco pines, alimentado por corriente alterna, sistema de cargada de onda completa, luces directas. Bueno, y esta que está acá, esta no es Escuda, esta es MD. Entonces, ni el diablo fue tan traído. Y por ahí tenemos una blanca. Esta blanca me gusta mucho. Qué bonito, señores. Entonces, estamos en... Bueno, me disculpen que estoy tomando cerveza, ¿no? Estamos en la base aérea de Maracay. Aquí está la de la Escuda. Ya vimos las motos. En los próximos videos, pues la idea es como quien dice... Grabarles cuánto cuestan. Las especificaciones del motor. Lo que tiene que ver con la forma de adquirirla. El consumo. Si son buenas, si vale la pena. Entonces, eso ha sido todo por este video. Espero que la música de fondo no me quite lo que sería derechos de autor. Listo, entonces vamos a seguir viendo la... La... ¿Cómo es? Bael... Ya, volteamos la cámara. Bael Racing Show, creo que se llama. Entonces, seguimos con el proceso, expertos. Si el video te gustó, recuerda darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!